tremendo lío o sea si a ti te invitaron a esa isla supongamos y fuiste a la isla porque no sé, por eso tienes que haber caído en ese delito no sé, es muy delicado el tema, por eso prefiero no opinar más allá hasta que no haya una investigación penal realmente sobre el tema dime, hay que opinar hay que opinar, todos tenemos que opinar ¿ustedes qué opinan amigos? yo no voy a opinar Víctor, porque yo no tengo nada en mis manos como para asegurar que si estas personas cometieron nada exacto, no, no a mí me encanta que tú no opines porque esa es mi labor en este espacio de los viernes Sergio Noveli no opina, yo sí quiero opinar no es que no opines, sino que yo tengo que basarme en hechos reales, ¿no? es lo que pienso yo bueno, fíjate lo que te voy a decir con respecto a la lista tremendo lío tremendo lío porque Jeffrey Epstein fue el símbolo de la pederastia ¿verdad? fue el símbolo de de la pornografía o mejor dicho de las relaciones sexuales con chicas hasta de 13 y 14 años por eso pero yo lo que quiero decir y discúlpame Víctor es que yo no puedo decir que por ejemplo en la lista está por decir a alguien Celine Dion yo no puedo decir que Celine Dion yo no lo puedo asegurar me explico no, pero hablemos hablemos de eso claro que sí pero fíjate ¿por qué están en la lista? ¿por qué aparece tanta gente en la lista? por ejemplo el presidente Pastrana Andrés Pastrana un tipo que yo considero serio ¿lo mencionaste? no, no lo mencioné pero sí está en la lista ok es que la lista es muy larga y hay demasiada gente por ejemplo Oprah Winfrey por ejemplo Steven Spielberg por ejemplo bueno el presidente Donald Trump sabemos que era amigo de Jeffrey Epstein no sé si está en la lista pero estuvo en la isla ok entonces esa era una especie te lo vuelvo a decir el haber estado en la isla se lleva a ser un o haber cometido algún delito como este es lo que yo me pregunto bueno fíjate el tema es el siguiente la isla era una especie de isla de la fantasía de la pederastia y de la relación sexual de esta fiesta claro pero también había presentaciones de artistas importantes entonces estuvo Angelina Jolie ¿canta Angelina Jolie? no pero Miley Cyrus sí canta entonces podríamos considerar que de repente Miley Cyrus fue considerada fue contratada para cantar Jay-Z fue contratada para cantar o fue con Villos no recuerdo si Villos está en la lista Villos no está en la lista bueno es un grave problema para Jay-Z no Villos sí está en la lista a Villos está en la lista perfecto entonces bueno no es perfecto pero aparece en la lista Villos quizás fueron juntos a una presentación de Villos ¿verdad? una presentación privada esta en la que contratan a los artistas y le voy a poner un ejemplo hay muchos artistas que fueron contratados por Pablo Escobar en su momento en el momento en el momento en el que Pablo Escobar le decía a los artistas tiene que presentarte aquí o alguien se acercaba a ellos y le decía tiene que presentarse con Pablo o no saldrás de Colombia y la gente decía ¿cómo no? claro que sí yo quiero salir de Colombia vamos a presentarnos con Pablo Escobar no hombre hay muchísimos se ha dicho no voy a mencionar a nadie porque bueno conozco a uno por lo menos que se dice yo no soy testigo de eso como dices tú pero hay muchísimos que se presentaron con Pablo Escobar Pablo Escobar bueno aquí se demuestra que muchos se presentaron también acá hay muchos cantantes ahí o sea no necesariamente pero sí se había dicho bastante lo de Celine Dion nuestros seguidores cuando ocurrió la despedida ahora de Celine Dion escribieron muchísimas personas que ella estaba conectada de alguna manera con Jeffrey Epstein y no se había publicado esta lista todavía es decir yo no tenía información acerca de eso entonces Celine Dion fue contratada para cantar o estuvo allí como amiga de Epstein y Maxwell pues exacto no lo sabemos pero es llama mucho la atención por ejemplo que aparezcan Oprah y Steven Spielberg y tanta gente tan prominente dentro de ¿sabes? del círculo social de los príncipes hollywoodenses por decirlo de alguna forma es decir tenían a los príncipes como el príncipe Andrew que fue prácticamente un poco desterrado ¿sabes? separado de por parte de su mamá de la reina y bueno este montón de estrellas de Hollywood y también se ve un poco Sergio la hipocresía hollywoodense de nuevo allí ¿por qué? Angelina Jolie dice que los problemas con Brad Pitt comenzaron porque él no la defendió o él trabajó en unas películas de Harvey Waysen luego de que ella declaró que él la había acosado violado ¿sabes? Harvey Waysen que ya vamos a estar hablando de él pero Angelina Jolie estuvo en la isla de Jeffrey Epstein todo el mundo sabía quién era Jeffrey Epstein y ojo en Hollywood todo el mundo sabía quién era Harvey Waysen entonces cuando hablo de hipocresía es que Angelina Jolie no puede decir que sus problemas comenzaron porque Brad Pitt trabajó con Harvey Waysen y luego aparecer en esta lista de que ella estuvo de ¿sabes? las personas que visitaron la isla de Jeffrey Epstein en el Lolita Express que así le decían al avión en el que subió abordó el presidente Andrés Pastrana el presidente Pastrana cuando les comentaron eso en Colombia hace poco dijo no, no yo estaba ahí porque nosotros íbamos a La Habana a una premiación a una especie de agasaje o reconocimiento que me iban a hacer a mí y a Jeffrey Epstein pero las personas que están investigando o los periodistas que investigaron y escribieron dijeron que no había ningún registro de reconocimiento en Cuba en el que se mencionara tanto al presidente Pastrana como a Jeffrey Epstein así que no sabemos si es una excusa del presidente Pastrana pero lo que sí sabemos es que aparece en ese largo listón de la isla prohibida bueno Omarito insisto yo esperaría una investigación penal si es que realmente la van a hacer porque yo no puedo asegurar nada hasta que no lo vea como fue el mismo caso de Epstein porque mucho se dijo hasta que finalmente pues se dio lo que se dio no sé si me cuesta me cuesta ver que personas tan reconocidas pues pudieran estar vinculadas en esto wow que fuerte si realmente esto es así eso es lo que duele la verdad que duele y así así lo ve así así lo ve hablando de noticias del mundo del espectáculo que justamente esta semana se dieron hay varias relacionadas con casos de 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 ataques a otras personas sobre todo desde el punto de vista sexual decisiones por ejemplo contra Weinstein y contra R. Kelly que también vi que hubo una decisión también con respecto al caso de R. Kelly si así es bueno comenzando con Weinstein una nueva sentencia de 16 años a él le quedan 20 por pagar 16 años por abuso en un hotel de Los Ángeles a una modelo italiana el tribunal superior del condado de Los Ángeles lo condenó a con esta nueva sentencia que tiene que ser paralela a la anterior por lo tanto él tiene 70 años le quedan 20 de la otra sentencia que va que está julgando en este instante y luego pues estos 16 años es decir va a tener el resto de su vida en la cárcel uno de los productores más más era como el magnate uno de los más importantes de Hollywood en algún momento fue el más importante sin duda alguna y eso es lo que llama bastante la atención es decir había las denuncias eran una era voz popular pero nadie se había pronunciado realmente en los medios en contra hasta que el New Yorker y el New York Times hicieron los trabajos basados en la voluntad de Gwyneth Paltrow entre otras para testificar o sea eso fue lo que movió el o desató luego el Me Too y comenzaron más de 80 mujeres a decir que ellas también fueron violadas por Harvey Waynesen o que ellas también entraron en la habitación de Harvey Waynesen y una de ellas fue la esposa de el gobernador Gavin Newsom el gobernador de California ella es productora Harvey Waynesen la violó ese fue uno de los testimonios que se mostraron para 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 esta este juicio en California y bueno ella en algún momento le preguntaron que por qué no se había ido y ella dijo que por qué no había salido de la habitación donde Harvey Waynesen terminó violándola y ella dijo que que no se le podía decir que no iba a la habitación a un tipo como Harvey Waynesen porque eso podía acabar con tu carrera cinematográfica entonces ahí hay otras cosas que no voy a profundizar pero se lo dejo a ustedes para que ustedes también evalúen no sólo la culpabilidad de Harvey Waynesen ¿verdad? sino que también hay que evaluar si tú sabes vamos a poner el ejemplo de la isla que en esa isla hay un tipo que la dirige que es como la isla de la fantasía de los pederastas no te monten ese avión hasta ahí lo dejo yo ustedes saquen sus propias conclusiones como dice lo cierto de todo es que al final Waynesen va a vivir el resto de su vida en la cárcel porque como bien decías le quedan por lo mínimo 20 años porque ahora con esta condena de 16 años es una que se agrega ¿correcto? sí 36 le quedan 36 y tiene 70 no sé a menos que viva 120 años sí y ni siquiera ni siquiera tú sabes que en 2000 en 2017 fue cuando los artículos salieron a la luz y arrancó todo este movimiento ¿no? pero en 2015 la policía de Nueva York estaban estuvieron a punto de atraparlo porque utilizaron una modelo italiana que se llama Ambra Batleana que yo no sé si la microfonearon en un evento en el que él la estaba manoseando y luego le invitó a su habitación esos audios existen los audios cuando él le habla y le dice que lo disculpe por manosearla pero que vaya a su habitación los policías le prometieron en ese momento los policías de Nueva York los detectives de Nueva York le prometieron a ella que iba a estar o sea supervisada por ellos que subiera a la habitación para atraparlo infraganti cuando tratara de violarla pero ella subió la guiaron hasta la habitación pero luego se arrepintió y se fue y después ella llegó a un acuerdo económico con Harvey Wensen y ya la policía no pudo contactarla más pero esta modelo Ambra Batliana estuvo involucrada también de alguna manera en el escándalo de Silvio Berlusconi entonces o sea no servía ya como testigo había estado en o sea involucrada en un caso similar pero en 2015 los detectives de Nueva York ya estaban tras la pista de Harvey Wensen y lo querían atrapar infraganti pero bueno en ese momento no lo pudieron hacer y luego pues ha sucedido todo esto y con respecto a R. Kelly R. Kelly hizo de todo también tenía como 80 denuncias más de más de 20 años o sea en realidad tenía como 30 años con denuncias de acoso se había casado con una cantante que tenía 15 años de hecho parece que la había obligado o se casó con ella después que la violó y ahora bueno lo condenaron a 20 años de prisión más la condena de 30 años que ya tenía y que habíamos comentado aquí R. Kelly es el productor de muchas canciones famosas I believe I can fly es la inolvidable pero tiene muchas icono de él sí y en la esa condena que estaba ya pagando se la impusieron en 2021 en Nueva York y ahora pues se le suman 20 años más es otra de las personas famosas productores sumamente talentosos que también tienen esta 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 enfermedad por decirlo de alguna manera o abusan de las menores de edad de esta forma y tienen que pagar 50 años en el caso de este cantante R. Kelly los cargos son por no solamente digamos sexuales sino que también son cargos perdón no solamente por haber tenido relaciones con menores de edad sino también por pornografía infantil el hombre grababa o tomaba fotos no sé y las que las distribuía sería parece que si producía producía pornografía infantil y bueno ahí en el juicio mostraron varios videos de él teniendo relaciones con menores de edad vamos a verlo así para no comentar más pero pero bueno de nuevo tres décadas de acusaciones en contra de este otro pederasta y en 2021 fue que la justicia sabes actuó en contra de él entonces eso habla mucho también de de esos círculos de los que se mueven y cómo son protegidos para para no ser llevados a juicio y pasando a otros a otros casos otros temas otros temas más positivos bueno se entregaron los premios basta los ganadores más importantes fueron austin butler que hemos hablado muchísimo de él aquí el protagonista de elvis como mejor actor le ganó el premio a brennan fraser que también estaba nominado o sea yo creo que el oscar se lo va a llevar entonces butler bueno digo yo no sé bueno este es el esta es la guía más importante para saber cómo podrían votar los miembros de la academia este es el Oscar británico y fíjate que Cate Blanchett es la ganadora como mejor actriz y es la 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 favorita de la crítica y de Hollywood o sea todo el mundo habla de Cate Blanchett aunque a nosotros nos encantaría que ganara la cubano-española Ana de Armas pero la película Cate Blanchett hace un papel también lo hace Ana de Armas evidentemente pero Cate Blanchett hace un papel que o sea le asegura el Oscar prácticamente sí y bueno sí efectivamente ahora creo que el rubro más competido va a ser el del mejor actor porque bueno unos esperarán que gane Butler y otros esperarán que gane Brendan Fraser me llamó la atención que en los BAFTA ganó como mejor película la de la alemana la de All Quiet bueno en alemán se llama de otra manera On the Western Front ya eres un americano ya eres un americano All Quiet All Quiet On the Western Front bueno ok todo sin novedad en el frente en esta película de guerra pero oye me llamó la atención porque si la ganó allí por ejemplo en los en los Globos de Oro obtuvo el premio de Fablemans y y la de la 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 que ¿cómo se llama? Everywhere Everyone All at Once o sea no hay digamos que una favorita pues es lo que quiero a donde quiero ir como la mejor película en los premios Oscar ¿no? pareciera no verlo bueno fíjate o sea las características de una película que podría ganarse el Oscar por su o sea Steven Spielberg podría ganar el Oscar por los Feyerman o sea podría ser él pero o sea esta película ya lo habíamos dicho que además está nominada como mejor película internacional y habíamos dicho que Argentina 1985 que es un peliculón corre el riesgo de no ganar en su categoría de película internacional porque está compitiendo con esta esta película All Quiet on the Western Front o si no en el frente que es la película de Netflix que es acerca de la guerra la primera guerra mundial es muy buena porción tenía que es maravillosa y tienen que verla bastante fuerte tenía 14 nominaciones a los premios británicos y se ganó 7 premios ¿verdad? entre otros mejor director para Eduard Berger Eduard Berger es un actor es un perdón es un director alemán que como ya lo hemos dicho acá muestra la visión de la Alemania que se siente avergonzada con el mundo por habernos llevado en par de oportunidades a guerras mundiales entonces este tema es demasiado actual este tema cuando estamos hablando de cuando estamos escuchando a Vladimir Putin diciendo hace tres días o cuatro días a la invasión rusa a Ucrania por ejemplo hoy mismo se cumple un año de la invasión rusa hace cuatro días dijo que fue el occidente el que comenzó la guerra simplemente trató de frenarla pero además se sale del tratado internacional con los Estados Unidos y amenaza con armas nucleares a cada rato hace movimientos de submarinos nucleares y barcos cerca de Ucrania esta película fácilmente podría llevarse el Oscar de la Academia y otra de las cosas que ocurrió en los Basta es el premio al mejor actor de reparto que fue para Brendan Gleeson como saben el compañero de Colin Farrell en Los Espíritus de la Isla una película también increíble y que hemos recomendado y son las películas de las que más hablamos y recomendamos aquí yo creo que bueno aquí están definitivamente los candidatos más importantes a los claro en el Oscar pueden pasar otras cosas hay otro tipo de miembros de la Academia que votan si es muy amplio es muy amplia como digo hay afroamericanos hay ahora personas jóvenes ellos buscan mucho abrirse a esa diversidad porque ahora exactamente aunque ojo buscan abrirse mucho a esa diversidad pero este año también está acusado de Oscar So White que las actrices negras no tuvieron oportunidad otra vez y bueno ya sabes que eso también es un arma un arma para las minorías para hacerse para hacer campaña para hacer campaña tienen que vernos tienen que escucharnos y nosotros también estamos aquí claro 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 bueno entonces seguramente habrá un poquito de todo posiblemente no estamos asegurando pero cualquier cosa puede pasar en los premios Oscar que son el 12 de marzo para aquellos que siempre están pendientes son el 12 de marzo la entrega de los premios Oscar y bueno ya veremos cuál va a ser la gran ganadora de este año yo a mí me encantó bueno me gustó mucho All Quiet insisto muy fuerte violenta más que violenta cruda no tanto la peleta es cruda pero wow que poderoso el mensaje que tiene esa película y la de los espíritus de la isla también me encantó como te lo comenté la semana pasada me pareció una muy buena película excelente fotografía excelente trabajo de actoral de verdad yo dije wow y bueno los dos aunque me parece que la actuación bueno quizás porque tiene un papel más relevante el otro amigo de Colin Farrell en la película me parece que fue formidable pero bueno en los vaftas se lo ganó el otro el joven que tiene una discapacidad creo que bueno cualquier cosa puede pasar en los oscars habrá que esperar a ver si lo vaftas se lo ganó Brendan Gleeson se lo ganó Brendan Gleeson que es el exacto el el violinista y si de verdad que esa película es una obra de arte y ese fin de semana creo que son los SAGES ¿no? los SAGES Awards los SAGES Awards yo creo que son este fin de semana no estoy tan claro con respecto a la fecha creo que son este fin de semana y también ese pudiera dar un termómetro también de lo que pudiera ser para el Oscar de la semana próxima también es parte de ese termómetro que nos pide con respecto a los ganadores mucha gente siempre nos pregunta que que recomiendan siempre como que cuando estamos llegando al final nos preguntan que recomiendan para ver mira me estoy total y le estaba comentando ayer a mis hijos que salimos a comer le estaba comentando y yo me enteré ayer de esto les dije oye estoy pegado con una serie que está en HBO que se llama The Last of Us y entonces ellos me dicen claro esa película está basada en una en un juego de Playstation ¿no Mauro? de Playstation ¿no es? el juego de The Last of Us si de Playstation y yo ah no sabía no sabía que estaba basado oye pero estoy pegado con esa serie no sé que tiene ojo es también un poquito al estilo a mí no me gustaban no me gustan mucho estas series donde presentan zombies aquí no hay zombies pero hay algo similar entonces pero estoy pegado con la serie me gusta me gusta The Last of Us me parece no sé un poquito así como que tiene un poquito de adelgulina ahí está la recomendación de de este fin de semana no se la pierdan pueden verla a través de HBO es exclusiva de HBO Max de The Last of Us y bueno fue ya terminó ya está preparado ya está firmada la segunda temporada ¿ah sí? y sí ya está firmada la firmada firmada la segunda temporada la firme y vamos a ver cuando cuando se estrena así que pueden ponerse el día con esa serie y en Netflix pueden ver una película de Eddie Murphy y Jonah Hill que está escrita por Jonah Hill Jonah Hill es un actor americano que tiene una tía venezolana Jonah Hill bueno hace años estuvo nominada sí estuvo nominada al Oscar y estuvo nominada al Oscar por actuar en una película junto a Brad Pitt esta película se llama You People y habla acerca de una familia afroamericana y una familia judía que se ven enfrentadas sus sus culturas cuando el hijo de los judíos y la hija de los afroamericanos deciden casarse y es una película bien actual muestra a Los Ángeles de este momento comienza con la participación de Jonah Hill o del personaje de Jonah Hill en un podcast y muestra cómo está dispuesto todo todo el como digo como técnicamente muestra cómo está dispuesto a cómo es la disposición de esa de esa grabación del momento del podcast o sea bien interesante cómo cómo arranca y cómo es toda la trama de esta película llamada You People no se la pierdan está en Netflix y es parte del regreso de Eddie Murphy que amenaza con un detective suelto en Hollywood 4 y ya hemos visto por ahí declaraciones de él se llevó un premio a la trayectoria de los globos de oro donde se burló de Will Smith y bueno está por ahí y es otra de las recomendaciones para que la vean y algo de lo que no habíamos hablado y ya para cerrar es que le quitaron importantes cargos a Alex Baldwin por lo cual ya no o sea no irá a prisión por los cinco años sí por los cinco años que habíamos hablado y también le quitaron ese cargo a a la a la Ana Gutiérrez Reed así que bueno ya no igual va el juicio hasta el final pero los fiscales decidieron eliminar eso o dar un paso atrás porque estaban basándose en una ley que en realidad no estaba aprobada en el momento en el que ocurrió el accidente y fue un accidente en realidad no en esa ley si ellos se basaran allí es como si Alex Baldwin hubiese disparado para para tratar de amedrentar a Halina Hutchins y no es el caso en realidad la bala no tenía por qué estar ahí y como ya sabemos y él disparó accidentando ahora Víctor estaba viendo que entre las noticias relacionadas con el caso de con este caso de Baldwin pues piensan efectivamente creo que tú lo comentaste hace algunas semanas que piensan efectivamente continuar haciendo la película yo no entiendo hermano o sea de verdad yo diría yo cerraría ese capítulo yo no haría esa película pienso yo pero ellos quieren seguir haciendo la película y va a continuar la película va a continuar porque de hecho la demanda en contra de Alex Baldwin era de los papás de Halina Hutchins y de la hermana no del del esposo no del esposo entonces como sabemos si la película se da el esposo va a ser productor ejecutivo y la idea es que sea un homenaje a ella en realidad viéndolo o sea quizá yo tampoco la continuaría pienso lo mismo que tú pero yo pienso que si deberían rendirle un homenaje a Halina Hutchins y ojalá sea una buena película o sea no vaya a ser un un mal western pero a ver o sea al final si la gente irá a verla precisamente por todo lo que ocurrió porque a mí no no sé yo no la vería digamos tú no la verías yo estoy seguro que si la vas a ver no bueno claro al final si la claro al final uno termina viendo a ver qué es lo que es tanta cosa y entonces son esto esperando el momento en que cuando él le dispara me imagino a alguien que es cuando pasa lo que pasó pues no sí pero bien triste bien triste que haya trabajado tanto en un proyecto y además ella una tipa prometedora como directora de fotografía y que por un error humano se haya perdido una vida tan valiosa la verdad es que es bien triste lo que ocurrió en medio de ese set de filmación bueno pero ahí bueno está es parte del trabajo de mercadeo que se hace con la película como tanto ah no ni hablar de eso ya tienen ya tienen bastante oye hablando de hablando de eso y ahora sí para concluir sabes que siempre hemos criticado cuando ocurrió lo de William Smith y cuando han ocurrido ciertos problemas el mismo Alex Baldwin hemos dicho que esta gente tiene un problema grave de manejo de crisis verdad que lo hemos dicho varias veces hemos dicho que los equipos de ellos fallan en el manejo de crisis entonces esta semana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha dicho la impresionante o sea ellos dieron una declaración diciendo ha tomado la impresionante decisión de tener un equipo de manejo de crisis para esta entrega del Oscar increíble entonces para no cometer los errores que cometieron en el momento en el que un actor sube a la tarifa en la transmisión mundial del Oscar bofetea al animador ellos permiten que el actor se quede sentado en su butaca y que luego reciba un premio es decir para evitar cometer ese error tan grave que cometieron porque en realidad ese fue el error más grave no solamente que el tipo subió el dedo de la cachetada sino lo que ocurrió como lo manejó la Academia luego y si tardaron en reaccionar entonces ahora lo van a tener ahí para un equipo de manejo de crisis para que reaccione más rápido bueno imagínate entonces imagínate las oportunidades para las oficinas especializadas en manejo de crisis que hay en Hollywood que eso lo habíamos dicho en muchísimas oportunidades en este espacio así que lo admite la Academia bueno Víctor te dejo chao gracias la semana que pasaba me quedé hablando solo no hablaste nada ahora vengo motivado hoy no hablé nada y me regañaron y ya gracias Víctor como siempre un fuerte abrazo hermanito bendiciones Víctor X original seguimos en contacto cuídate mucho chao Pablo gracias